Oh, ya. La única cura. Solo necesito el lingote de plata que verdaderamente creo que puedo comprarlo. Espero poder comprarlo. Oh, hay carrera blanca. Vamos a ver si puedo comprarlo y ya está. La gente como que se siente muy ofendida también cuando criticas algo que les gusta. Yo, como mucho, sí que es verdad que te puedes sentir mal cuando alguien critica algo de forma totalmente injusta. Hasta ahí lo entiendo. Yo muchas veces me trabo con la gente porque sus críticas son... No tienes lingotes de plata. Bueno, tienes mineral de plata. ¿Puedo fundir esto? Mi edad es una mierda. Dos de mineral de plata. Se supone que puedo esperar dos días para que lo reinicie, ¿no? Cuando la gente, por ejemplo, va y critica Xeno 2 porque dice... Es que Paira tiene muchas tetas. Y es como... Ok, vale. ¿Qué me quieres demostrar con eso? Es como el videojuego no va a ser malo. A ver, y es una cosa de la que me he quejado yo personalmente. Cuando me lo pasé por primera vez, recuerdo decir al final... Las personajes están muy sexualizadas. Y ya está. Se dice... Ok, de puta madre sigue siendo mi juego favorito. Uno de mis juegos favoritos. Y ya está, tío. No sé. Tampoco es para... ¿Sabes? El sistema de combate del Xeno es verdad que es un poco... Espera, ¿no te puedo comprar nada? Oh, the fuck. Verdaderamente no sé cómo es el sistema de combate del 1. Si es parado mientras el personaje pega y tú vas utilizando cosas... Es igual que el 2, en cierto modo. Sí que es verdad. No sé. Yo al principio pensé... Es muy weird. Pero con el tiempo te vas acostumbrando y creo incluso que es mejor que el personaje pegue solo. Y que tú seas quien vas pensando... Ok, utilizo cierta arte, cierto especial y no sé qué. Le da un poco más de valor estratégico y te quita algo de encima que sería el pegar. No me gusta estar pegando y tener que hacer yo el especial y no sé qué. No sé. No eres tú, ¿no? Tú eres la del cuerno. A ver, tú. No. Tú. ¿A dónde vas? ¿Puedo comprarte algo, por favor? ¿Qué tienes a la venta? Gracias. Holy shit. Para hacerme un lingote. Ah, vale. Está aquí arriba. Ok, ok. Ea, por fin. Entrega los ingredientes. Vamos a ver, ¿dónde estaba esto? Aquí. Capilla de Perit. No sé para qué es esta misión, pero yo se lo doy y a ver qué quiere hacer. Como una cura de no sé qué era o... No me acuerdo. Toma. Esto debería de valer. Ahora, inspira profundamente. Respira profundamente, mortal. Quiero que me escuches bien. Así que deja que estos vapores llenen tus pulmones. ¿Qué es lo que quieres de mí? Te he observado durante algún tiempo, ¿sabes? Las decisiones que has tomado me intrigan. Y me pregunto si eres el agente apropiado para una tarea mía. ¿Qué tarea? Envié una bendición a Mundus. Una plaga debilitante que infectó a unas cuantas aldeas bretonas. Uno de mis monjes, el elfo Orchendor, fue enviado para reunir a estos afectados. Llevó el rebaño a Betardant por mí, pero desde entonces ha perdido el rumbo. No toleraré la traición. Quiero que vayas a Betardant y mates a Orchendor en mi nombre. ¿Y yo qué gano con esto? La mezquindad de los mortales. Casi se me había olvidado. Puedo concederte un objeto poderoso por esta tarea. Un escudo de fabricación Dwemer, capaz de protegerte de los hechizos y las espadas. Vuelve cuando haya muerto el elfo y será tuyo. Libérame. Lo has hecho mortal. Ahora vete. Mata a Orchendor. Yep. Las buenas drogas. Amigo. Maravilloso. Buen humo. Y Keshe se ha pirado. Correcto. Correctísimo, además. Vámonos. Vamos a matar a un elfo. Oh, vale. Pues supongo que tendré que bajar desde aquí y ya está. Ya. Paso de ir con sombra. Malditos orejas picudas, sí. Putos elfos. Soy un elfo del bosque, que es que es lo mejor de todo. Pero los altos elfos me dan mucho puto asco. En fin, sobre el tema de los videojuegos y tal es lo que digo. Cuando la gente critica injustamente a un videojuego lo entiendo, pero... Y yo entiendo que muchas veces sí que es verdad que hago una misión o lo que sea y no intento aprender cómo funciona el videojuego. En fin. Se me pueden echar muchas cosas en cara como jugador. Como a ti y a cualquiera. O sea, quiero decir, como a quien me escuche y a cualquiera, vaya. Es algo normal. Quiero decir, todos la cagamos como jugadores muchas veces. Sí, vale. Aquí. Era aquí. Kind of, sí. No, no, no hay nadie, no hay nadie. Ok, nice. Y lo entiendo, pero en otros casos, verdaderamente... Muchas veces lo que intento es simplemente criticar el juego de la forma más justa posible. Y que Skyrim tenga bugs o que Skyrim, no sé, que Skyrim me oculte un amuleto y luego, al no cogerlo porque no está marcado de ninguna manera y no se ve de una forma relativamente sencilla. Oh, son afectados. Interesante. Luego haga como que lo tengo en el inventario para hablar, lo cual es una cosa súper estúpida. Pues colega, eso está mal. ¿Qué quieres que te diga? No voy a comerle los huevos a Skyrim por algo que está haciendo mal. Y no sé, intento criticar justamente el videojuego dentro de lo que cabe. Obviamente, por subjetividad, pues me puede parecer mejor o peor. Y aún así me hace gracia igualmente. O sea, ¿por qué me tiene que parecer un juego bueno porque al resto le parezca bueno? Es como, eres el único a quien no le parece un juegazo a Skyrim. Y es como, colega, ¿qué quieres que te diga? Pues si me parece una mierda, me parece una mierda. Que no es el caso, ¿sabes? Pero, ¿qué problema habría con ello? Quiero decir, tengo mi propia opinión y puedo soltar mi opinión si me da la gana, vaya. ¿Qué me ha detectado exactamente? Ah, hola, ¿qué tal? Así que no sé, me hace mucha gracia en general. Creo que... A no ser que pueda ir por ahí. Pues no sé. Yo ahora estaba viendo el anime y ya están los elfos llegando. Están por todas partes. Putos elfos. No hay que dejarles vivir. Pura broma. En verdad... Ok. En verdad dejaría vivir a cualquier raza de Skyrim o lo que fuese. ¿El Dark Souls 3 se puede jugar sin el 1? Sí. De sobra, además. Lo que pasa es que hay ciertas referencias que puedes no pillar. Pero fuera de eso, una tontería. Y puedes jugarlo perfectamente. De hecho, yo recomiendo que empieces por el 3. Y luego si quieres juegas al 1. Porque Dark Souls 1 lo que tiene es que... Tiene quizás un par de problemas interesantillos con... Me quedó todo eso. Tiene un par de problemas interesantes con el combate. A veces estás pegando y la espada te rebota en la pared de forma innecesaria. No sé. El diseño es muy bueno. Me parece que algunos jefes igualmente me parecen un poco estúpidos. El Capra Demon siempre me parecerá un jefe muy estúpido. Me digan lo que me digan. Y creo que Dark Souls 3 arregla mucho de eso. Lo único es que el 1 como tal, en mi opinión, tiene mejor historia barra ambientación. Me gusta mucho el 3, pero creo que pierde un montón de historia en ese sentido. Atendiendo más o menos lo mismo al 1 y al 3, me enteré mucho más de la historia del 1 que de la historia del 3. Bien. Ha salido la flecha y 50 años después le ha matado. El 1 no tengo en la Switch y el 3 empecé. Yo jugaría primero al 3. Yo si tuviese que volver a decidir a qué juego, si jugué al 1 o al 3, jugaría al 3. Sabiéndose cómo es. Parece que está mucho más refinado, lo cual es lógico. El 2, del 2 no se habla en esta casa. En verdad el 2 es gracioso porque mucha, mucha gente adora Dark Souls 2. Y mucha, mucha gente odia Dark Souls 2. He jugado poco a Dark Souls 2, pero lo que he jugado me ha parecido mediocre. Lo cual no quiere decir nada, como digo, por gusto al final. Oh, vale. Por aquí es por donde he abierto antes la puerta, ¿verdad? Que luego he terminado entrando por ahí. Sí. Sé que te pueden saltar todo eso. Pero bueno, si vas a discreción también te lo puedes saltar. ¿Con el Final Fantasy XI? El Olvidado. Bueno, es que Final Fantasy, más bien yo diría que el Olvidado es el 12. Final Fantasy XI es un MMORPG. Y, en fin. Mucha, mucha gente lo odia, pero la gente a la que le gusta el XI... Bueno, en verdad, no sé. No estaría muy de acuerdo con eso. En plan, sí, se menciona el 12, obviamente, pero... No tanto como del 7 al 10. Realmente. Como que del 7 al 9 son, wow, los grandes Final Fantasy. Y luego está el 10, que es como, ok, este estaba bien. Y luego el 12, que es como, ¿este juego existía? No, yo diría que el 7 y el 8. El 10 también. Pero oigo muchísimo más hablar sobre el 8. Sobre todo ahora que ha salido el remaster y tal. Y luego está el 10-2. Sí, el 10-2 es el 10-2. Aún así, tengo muchas ganas de jugarlo, porque verdaderamente... Creo, por lo que he visto, que el 10-2 lo que tiene es un guión de mierda. Pero no sé. De momento no lo he jugado y no tengo ni puta idea de cómo es. He visto algo por encima. En plan, un speedrun que no es lo mejor. Ya ha sido como un poco... Ok, este viejo es raro. Sí, yo también tengo un PC-2. Tenía el FF-10. El 10-2, no. Y tengo ambos en PC, obviamente, por el remaster y tal. Ok. Sale una cámara como si fuese a matarla. Y luego es como si no la matase. No, atiende para atrás. No vengas. Pero bueno, que verdaderamente... Incluso con todo eso, Final Fantasy XI sí que es verdad que es un videojuego que... La gente... Lo odia primero porque... Fue el primer intento de MMO. Y es raro. Definitivamente un poco raro. Por lo que he visto. Y luego también es que está el 14. Y entonces la gente dice, ¿para qué voy a jugar al 11 cuando existe el 14? Básicamente. Yo, no sé. Jugaría al 14. Pero los MMOs tienen un sistema de pago que no me gusta nada. O sea, no tengo dinero para ello, básicamente. Sí. Una suscripción. Si fuese un solo pago, lo compraría sin dudarlo. Y lo jugaría porque me gustaban los MMOs. Pero pagar para estar luego pagando más por mes, quita. No. No me gusta nada eso. Y no sé por qué está tan tolerado en los MMOs en general. Parece que es una cosa bastante triste, incluso. Es como, ya tengo mi videojuego. ¿Por qué tengo que seguir pagando mi videojuego? Como mucho diría que es mejor meterle micropagos en el sentido estético. Para mí, y no es por bailársela a rayos tampoco, ¿vale? Pero me parece que en ese sentido League of Legends tiene mejor sistema de micropago como tal. En plan, vale, ¿quieres que paguen los servidores? Pues metes mierdas estéticas que la gente quiera comprar. Y sí, luego puede hacer no sé qué historias de las skins y su puta madre que cuestan 40.000 pavos y luego tienes que farmearlas. Eso no me gusta. Pero comprar skins, pues bueno. O premium como el Tera. No sé cómo funciona el Tera, pero supongo que es como que tienes una suscripción normal, digamos, ¿no? De free to play. Y luego me imagino que puedes pagar para tener ventajas y tal. El rollo de eso, porque por ejemplo yo me acuerdo de jugar al ArcheAge, que era free to play y todo el rollo. No sé si sigue existiendo como free to play. Y que me diese un poco de rabia porque la mayoría de cosas no podías hacerlas como tal. O sea, me sentía como, ok, no puedo viajar rápido porque necesito pagar. No puedo tener una casa porque necesito pagar. No puedo hacer X porque necesito pagar. ¿Esto es una columna o una persona? Vale, una columna. Casi disparo, pero sin dudarlo además. Así que antes el Tera era de pagar, entiendo. Así que tengo un problema con las suscripciones en ese sentido. Si dan mejoras que son casi básicas para que tu juego funcione, pues no me gustan, sinceramente. O sea, mi idea es que todo el mundo pueda jugar al videojuego de la misma manera. Es que, de verdad, ¿cómo quieren que no diga, wow, esto es un goti? Cuando hasta las peleas funcionan así. Es que, vamos a ver, amigo. Es que vamos a ver. Entiendo el rollo de, ok, no pueden venir aquí a pegarme porque estoy aquí. Pero, tío, es que es súper estúpido. Porque, tío, no sé, o sea, una IA normal decidiría, ok, no puedo, pues me pego así a ti y te intento pegar al menos desde fuera o algo. Pero lo que hacen es darse la vuelta e ir a no sé dónde. Como que calculan el path de forma muy estúpida. Esto pesa mucho, esto sí que me lo llevo. Dame esto y esto. En fin, como digo, yo creo que los micropagos se podrían hacer de una forma... Más sana en el sentido de estética. Quiero decir, Fortnite sobrevive por eso. Porque tiene un montón de playerbase y de esa playerbase, pues, básicamente, un gran número paga el mensual este, o el pase de batalla, creo que se llama. Porque, wow, skins. Te lo has sobrevive por los atuendos de las lolis. Uf. Eso suena un poco mal. Es que es un goti, es un goti, es un goti este mismo juego. Es que, es que... No sé, tío. No sé. Es que soy la única persona que ve que esto está mal. Sí, sí, parecía un cohete con el fuego. Oh, pensé que sería una trampa. Sí, 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 sí. Ay. Ay, los memeillos. ¿Qué sería de nosotros sin los memeillos? Al taller. Ah, es verdad. El nivel. Eh... Dame ya el 300 de salud. ¿Qué subo? ¿Sigo subiendo a abrir cerraduras? Tenía ganas de subir robo. Pero... Verdaderamente, lo del oro me da igual. Pero lo de buscador de tesoro... Uf, es que esto era la pollísima. Discreciones que no tenía nada muy interesante. Bueno, puedo subir esto, pero... Ahora mismo voy bien de discreción. Esto daba igual. Esto igual, esto igual. Como mucho era... Esto. Que para eso subo ya al 100 y ya está. La armadura ligera... Como mucho podría subir esto... Pero tampoco me hace excesiva falta... Porque tengo poti. De arquería tampoco había mucho. Vale, sí. Me voy a subir esto. ¿What? No, vale, ya lo tengo a 5 de 5, ¿verdad? Yeah. Que como mucho es esto... Voy a subir las cerraduras y ya está. Porque el encantamiento... Pero hasta qué punto quiero. O sea, que es muy útil. Pero ahora mismo mis encantamientos no son malos tampoco. Y abrir cerraduras... No sé. Tampoco es que me vaya a ser súper súper útil. Pero lo estoy utilizando más que el encantamiento, al menos. Lo de la facilidad y tal me da igual. Sobre todo es por esto. Que... Que las hansuas nunca se rompan y está muy jodidamente roto. A ver... Hay que ser... Esto estaba bien. Pero ya está. Ya, voy a seguir subiendo un poco de esto. Ya está. Me subirá encantamiento cuando toque. Ah, interesante. No se rompen, pero se enganchan y te hace volver a empezar. Sí, bueno, pero... Vaya, que no se rompan igualmente. Que no perder gansuas, pues dejas de comprar gansuas. Vaya, que eso está bastante bien. Aquí no parece haber nada. Que no es que las hansuas sean muy caras, pero... Nota del afectado. Orchendor ha bajado a la airdrome. A airdrome, supongo, ¿no? Que de que algunas de las viejas máquinas de Merckay se encuentran... Lo ayudarán a comulgar con nuestro señor de la ruina. He llegado a un punto en el que no sé ni por qué estoy matando. Me dicen, mata. Y yo, ok. Esto es lo que te hace el mandado oscuro. Bueno. Maestro de la discreción, dicen. Bien. ... ... ... ... ... No sé que tienen gemas en verdad Supongo que tengo que subir por ahí Joder, pues estoy atacando con flechas orcas Que tampoco estoy atacando con flechas de ébano Supongo que, no sé, voy muy busteado de arco y tal Mmm, vale ¿Es esto lo que emite el sonido? Curioso Vale, vamos a ver qué hay por aquí Distrito superior, ok Lo que no me gusta de Skyrim es que no te obliga a hacer cosas ¿En cuanto a qué? Como los enemigos se escalan contigo, pues... No sé si te sigo En plan, que no tiene punto que te subas X, sabes, de... Que sé, de daño, lo que sea, porque el enemigo va a escalar igualmente No te obliga a subir nivel, porque... ¿A eso te refieres? Ah, vale Que no sientes la necesidad de volver después Vale, vale, vale Entiendo Goti ¿Qué es lo que digo? Para mí es un meme, sabes Tiro otra y ya está Pero... Pero es que eso Es para reírse y ya está Morada Ok Debería haber nada aquí ¿Qué es lo que digo? ¿Qué te haces? Bueno... Unm... ¿Y qué te haces? ¡Gracias! 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 No No Oh, interesante. Arco-arco de vinculación. Ya no nos llama de alma. Aro-destrucción, jade con zafiro, botas élficas que los voy a dejar, esto también. Una potis. Nada muy interesante, la verdad. El arco, da igual. Tengo uno mejor, que tiene lo mismo, así que. Pero es interesante que pongan un cofre aido. Me parece definitivamente una buena idea, y como un premio, porque al menos me he movido para explorar, yo que sé. Me gustaría que estos tejados tuviesen algo también, pero... No. A eso llegaré más adelante, porque supongo que voy a dar la vuelta ahora y esas historias, ¿no? Ok, me lo imaginaba. Tengo una manía muy fea de sentarme de piernas cruzadas. Distrito inferior de... 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 Ok, gracias por el regalo Eso también está bien Aumenta la capacidad de fuerza O sea, la capacidad de carga Cosa que probablemente no lleve Pero podría llevármelas conmigo Vienen bien What? Ha rebotado Vienen bien por si en algún momento Quiero cargar más de lo que puedo llevar Exacto, estoy aquí Espera, what? ¿Dónde estoy? Oh, ¿qué hace esta palanca? Vale, lo que tú quieras Skyrim No venía a preguntar, la verdad Llegados a este punto Cuando te ponen una trampa obvia Y ni siquiera la trampa funciona como debe Soy yo que no hago las misiones como debería Esta persona no lo sabe Pero me da un meme para 10 No, fuera broma, vaya puto meme No me meto a la otra persona por aquí Estoy yo flipando Había tres De ellos, ¿no? Ok, ok A lo mejor no A lo mejor había dos Y no maté a uno del primer disparo Puede ser No sé si sabrás que algunos encantamientos son más poderosos En algunos tipos de armas No tenía ni idea de ello Sabía que, por ejemplo, los anillos dan menos encantamiento que un collar, por ejemplo Pero en las armas no tenía ni idea Y No No Rest in peace Oh, pensé que era una flecha, si soy totalmente sincero Ok Vale, ha salido hacia la izquierda eso Primera vez que me ven en todo este rato ¿Juraría? Vale, lo que me esperaba que sucediera Algo por el estilo, vaya No, a ver que hay en este cofre Bueno Las gemas de alma siempre me sirven, al menos Uy, sí, sí, sí Gracias Esto es bastante, bastante grande Como todo lo enano en general, vaya Me dan mucha presa las zonas enanas Voy a ignorar el resto Estudio de dar más Qué rápido ha cargado Estas zonas pequeñitas, creo Vale Nada por aquí Un cofre nada más Vale Gansúa, oro y veneno Esto es una placa de presión Que probablemente sacase la Mierda esta Creo que mi internet se está contagiando de Skyrim Oh no Rip internet Espero que no salga propulsado hacia el aire Como un cohete Do Estaba pensando Para qué estoy haciendo esto Verdaderamente Quiero decir Podía caminar ahí Libremente Sabía que era el final Y que no había nadie Hay una puerta No sé qué por ahí Vamos a correr Genial Cofre Espada delfica de evocación Y ya está Pero nada al del fondo Igualmente Buen meme Joder Vale Venga Me estás vomitando encima What the No te echo daño No puedo contigo Suben las escaleras Y sacan el arco Cuando ya han subido Sí, sí Porque me tenían que encontrar Primero supongo Si no me hubiesen atacado desde lejos Pero sí Yo hubiese sacado también el arco Antes de subir También es verdad Pero bueno No sé No le puedo pedir más A la IA Aparentemente Solo le he dado Le he dado Una flecha A este Pero no sé No sonaba como tal Sonó como si le hubiese dado Una Y no le hubiese hecho daño Por cierto Me han regalado Los 100 de oro Eso Que da igual Porque total Oro tengo Pero me hace gracia Por si necesitas Otra puerta abierta Nunca se sabe Tío Las Zonas enanas Estas Colegas Son un poco grandes Joder Échate una mierda A esta Van a aparecer por ahí Vale Tengo contratado 600 megas Me llegan 20 ¿What? Eso es muy chungo ¿Por Wi-Fi 2? Si es por Wi-Fi Es normal Igualmente A mí por Wi-Fi Me llegan a lo mejor 30 Pero por cable Me llegan los 600 Si o si Oh Nice A ver No creo que hay nada aquí Eh Bueno El Maxi Centurion Se pone a girar Cuando le golpeo Rebotado las dos flechas Por algún motivo Diez flechas de cristal Cuatro de hierro Un giroscopio que me quedo Una gran gema de alma La gran plancha El núcleo de ninamo Rubí Aceite enano Ok ¿Y esto? ¿Algún tipo de placa o algo? No Pues Ni idea Yo no veo ningún tipo de palanca Ni nada Ya revivió Mi neta Has quedado Espoleado Espoleado Ha muerto ya eso Ok ¿Saben a lo que me recuerdan Las arañas enanas estas? A las mini arañitas El subnáutica A eso Las Bueno es que tampoco quiero Spelear mucho De subnáutica Uy eva no Tocan mucho las narices Las arañas En verdad No sé Son súper fáciles de matar Igualmente Así que Son muy sencillas Voy a llegar al final de esto Por favor Que voy a terminar una hora Con Con esto Madre del amor hermoso Vale Menos mal Vale Ha hecho un move Al justo en el momento Preciso En el que tenía que hacerlo Dame esto Esto Las botas te las quedas El collar Lo quiero La daga élfica Oh dios Que bonitas son las dagas Dame esto También Esto Los guantes te los quedas Esto también Esto Esto Y eso te lo queda Que sé que se puede vender caro Pero Me da igual Y Skyrim Me ha mal acostumbrado Así que debería haber un cofre Por aquí cerca Hay una puertita Vale Vamos a hacer una cosa Creo que esta no es la puerta Que sale No Vale Esta es la puerta Al ascensor Y No Pensaba que era un cofre Si Ya está No hay ningún cofre Eso es triste Ok Ni siquiera por aquí Ni nada ¿No? No hay cofre Para mí Que en verdad Me ha dado bastante El pavo Pero Me hace gracia Igualmente Generalmente Siempre te dan algo Pero Vale Vámonos Eso era un Banco ¿Verdad? A lo mejor No era un banco Y estoy yo flipando Y era un cofre Voy a bajar Por si acaso Creo que era un banco Pero Ya que he dudado Pues para ver Nada más Pues era un cofre Menos mal que he vuelto Arco enano No me sirve para nada La armadura Esta está guay Coda acero Oro Y la pieza Doemer Venga Ya Pues al final Si que era un cofre ¿Ves? Hay un cofre Siempre cerca Lo que pasa es que Me parece un poco raro Ponerlo ahí Porque está justo Detrás de la palanca Y todo Te lo salta Pero bueno Quizás incluso Ponerlo aquí Tipo al lado De la puerta O algo Me parecería mejor Y más lógico Pero bueno No sé Oh Vale Vale Ya entiendo Donde estoy Curioso Pues ahora Vamos al mapa EJM Capilla de Periaid Con los bugs De Skyrim No creo Igual lo podrías Abrir desde después Probablemente Sí Joder Que puto susto Me ha pegado De sombra Me cago en Dios Periaid Droga ¿Qué será De los afectados? ¿Alguno con vida? Los afectados Son simples recipientes De mi bendición Se extenderá a otros A través de su toque Y el mío Otro capatad Sustituirá a Orxendor Cuando llegue la hora Por ahora Todo se ha purificado Y ordenado ¿Ahora qué ocurre? Vete Busca tu destino Yo estaré observando Y tal vez volvamos Volvamos a encontrarnos De nuevo Más adelante Muy bien Abraza el orden Y la difícil Verdad Mortal Dios ¿Por qué no se llama Marioneta de los Aedra? En teoría Periaid Es un príncipe de Aedrico ¿No? Por lo que he entendido Bueno No sé No ha sido una mala misión ¿Qué me ha dado exactamente? Teóricamente Debería darme Un escudo O algo de eso Me había dicho ¿No? Que por cierto Esto y esto Los puedo tirar Bueno Técnicamente Puedo pillarlas Y encantarlas Y venderlas Mejor Me ha dado un escudo O algo de eso decía Escudo No Ahí estaba ¿Dónde? Estoy flipando Armadura Ah vale La anula Vale claro No se llama escudo Durante el bloqueo Creo una custodia Contra los hechizos Hasta 50 puntos Eh Not bad Lo voy a guardar Como es más que obvio Porque tiene nombre propio Y todo el rollo Pero bueno No ha estado mal Ha sido una buena misión Vamos a guardar Y ahora vengo